Caminando paso a paso Buscando el rumbo de la vida Me ofrece el mundo mil caminos de placeres y alegrías Y al llegar el nuevo día Ría y sola es la mañana Sin instrucción, sin esperanza Como un árbol ya sin ramas Ven amigo me han llamado Ven a un nuevo caminar Hay senderos despejados donde tú podrás volar Es la voz de mi maestro Es la voz que hace vibrar El amigo, el compañero Con quien siempre contarás Es la voz de mi maestro Es la voz que hace vibrar El amigo, el compañero Con quien siempre contarás Ven amigo a recibir Su caluroso abrazo Su corazón quiere entregarte Porque siempre te ha amado Vamos a su campamento Vamos juntos a explorar Lo que nos está ofreciendo Lo que nos quiere regalar Es la voz de mi maestro Es la voz que hace vibrar El amigo, el compañero El amigo, el compañero Con quien siempre contarás Es la voz de mi maestro Es la voz que hace vibrar El amigo, el compañero Con quien siempre contarás Igual que José el carpintero Que aún con miedo Que aún con miedo recibió La gran misión de padre Y victorioso la cumplió Enfrentemos ahora dudas Y también aquel temor Porque al final del camino Veremos al gran salvador Es la voz de mi maestro Es la voz que hace vibrar El amigo, el compañero Con quien siempre contarás Es la voz de mi maestro Es la voz que hace vibrar El amigo, el compañero Con quien siempre contarás Haz el bien, pero hazlo bien Nos legó el gran Murialdo Que llevando sus misiones Con interés fue luchando Entregado a la niñez Y a jóvenes abandonados Dando su vida entera Por amor a los hermanos Es la voz de mi maestro Es la voz que hace vibrar El amigo, el compañero Con quien siempre contarás Es la voz de mi maestro Es la voz que hace vibrar El amigo, el compañero Con quien siempre contarás Es tu amigo, es tu hermano Es quien te quiere enseñar El camino, el sendero Donde no te perderás Oye amigo, si escuchas Te aseguro que tendrás La esperanza, la alegría La verdadera libertad Es la voz de mi maestro Es la voz de mi maestro Es la voz que hace vibrar El amigo, el compañero El amigo, el compañero Con quien siempre contarás El amigo, el compañero Con quien siempre contarás Es la voz de mi maestro Es la voz de mi maestro